¿En qué año estamos? 1941 ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo Muy bien, ahora lo más sucintamente que pueda ¿De verdad es Medium? ¡Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo! Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él ¿De qué estás hablando? Hacemos adivinación Ayuda, mujer A Vigay Dios mío Enséñame ¿Enseñarte? Todo el mundo tiene una sombra del pasado Intuyo que me traerá problemas ¿Y si te dijera que puedo conseguir un número para los dos? ¿Cuál es el objeto? Un reloj de bolsillo ¿Correcto? Maestro Stanton es tan amable ¿Puedo intentarlo yo? ¿Qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola No cuesta tanto interpretarla como cree Usted es un fraude, como yo Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad Apenas me conoce Sé que No es una santa Lo sé porque Yo tampoco Esto no es un truco de feria Si tienes un traspiés Caemos los dos Ya hemos visto demasiados encantadores de serpientes De estamosos suyo ¿Qué has hecho usted? ¿Por qué lo has hecho? A veces no ves la línea hasta acordarla No engañas a los demás Se engañan ellos solos No es un truco de feria No es un truco de feria No es un truco de feria